Bienvenida al Dr. Alex Martínez, él es odontólogo y vamos a conversar hoy sobre las prótesis dentales. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Gracias Luciana, a usted, a su canal por la invitación. Bueno, platiquemos entonces. La prótesis dental viene a ser una solución, una alternativa cuando ha existido esta pérdida de piezas dentales ya en una edad adulta. Sí, exactamente. Como bien lo vimos en la cápsula anterior, definitivamente lo que puede suceder es hay múltiples factores por los que una o varias piezas dentales se pueden perder. Los más comunes son enfermedades avanzadas como la caries dental o la enfermedad periodontal que suele ser lo que se presenta en personas ya de una edad un poquito mayor. Pero veíamos también la posibilidad de traumatismo, accidentes, golpes, sobre todo hay que tener mucho cuidado con los jóvenes y las señoritas en edad, alrededor de la adolescencia principalmente, cuando practican deportes de contacto. Siempre hay que tener los cuidados porque los traumatismos están a la orden del día, es muy común. Sí, sí, exactamente. Entonces, ahí es donde la asistencia de la prótesis dental, tenemos que pensar en ella como una forma de rehabilitar la función y la estética pues perdida al perder la pieza. Interesante lo que usted nos menciona porque ahí veía, en el video aparecía la pérdida de una pieza que se notaba que tal vez no es una pieza frontal, sino que puede haber sido una muela, pero como al no tener esa pieza, el resto de los dientes va cediendo. Entonces, muchas personas pueden pensar, ah, no, pero como no es visible, tal vez no necesito reemplazar. Totalmente. Y es que con la pérdida de una sola pieza, como usted bien nos menciona, o puede ser un molar, ya hay consecuencias, ¿verdad? En primer lugar, lo que veíamos en la cápsula que los otros dientes se empiezan como a cerrar, el de arriba se empieza a salir, algo que se llama extrusión dentaria. Ajá. Y los otros dientes se empiezan a proclinar o a retroclinar. ¿Y qué es lo que pasa? Que el organismo intenta mantener un equilibrio. Él de alguna manera busca, nuestro organismo pues ha evolucionado de esa manera, tratando de compensar deficiencias, pero no lo logra en definitiva porque ha perdido su función. Entonces, definitivamente es necesario rehabilitar de alguna manera. Siempre hay consecuencias. Las tres principales consecuencias de la pérdida dental, ya sea parcial o total, pues son funcionales en primer lugar porque no se puede ya hacer la masticación. Y recordemos que la masticación es el primer paso de la digestión. Sí. ¿Verdad? Al no tener una masticación funcional, pues evidentemente vamos perdiendo la capacidad digestiva. Luego están los factores también ya propiamente que tienen consecuencias ya en el organismo como problemas articulares porque vamos creando un desequilibrio en las articulaciones que tenemos acá, que se llama articulación temporomandibular, ¿verdad? Donde la mandíbula se conecta con el cráneo. Y eso se va desequilibrando a medida que las piezas van faltando y trae consecuencias de largo plazo. Por último, pero no menos importante, están las consecuencias pues estéticas y de autoestima, ¿verdad? Que ahí estamos hablando del sector anterior principalmente. Correcto. Que una persona ya no se puede desenvolver normalmente en su entorno social si le faltan una o varias piezas de adelante, ¿verdad? Ok. Al faltar una pieza dental, ¿siempre una persona va a ser candidato a las prótesis dentales o dependiendo del caso? En general, diría yo el 99% son candidatas a rehabilitarse con prótesis dentales. Quizás algunas pequeñas variables podrían ser una persona con enfermedad periodontal avanzada. La enfermedad periodontal es aquella donde se va perdiendo el hueso que soporta los dientes y los dientes se ponen flojitos, ¿verdad? Se ponen móviles. En esas situaciones ahí sí probablemente haya que restablecer o erradicar la enfermedad periodontal, estabilizar al paciente primero y luego sí ya se puede seguir adelante con algún tipo de prótesis. Que hay una gran variedad, ¿verdad? De prótesis parciales removibles, prótesis fijas, implantes dentales y ahí pues ya el profesional, el odontólogo será el indicado para guiar al paciente en cuáles son sus alternativas protésicas y restaurativas. Ahora, ¿en cuánto tiempo se puede restaurar una pieza? Porque va todo un proceso, ¿verdad? Correcto, dependiendo del tipo de prótesis, ¿verdad? Hay prótesis que pueden estar listas realmente en cuestión de dentro de una semana, por así decirlo, ¿verdad? Si es un caso simple, un caso fácil de rehabilitar, habrán otras situaciones donde ya el proceso puede ser un poquito más largo cuando son rehabilitaciones más complejas. En el caso, por ejemplo, particularmente de los implantes dentales, suele llevar un periodo aproximadamente de unos 4 a 6 meses para estar concluido el proceso, porque tenemos que darle la oportunidad. El implante dental es un pequeño tornillo que ponemos, que anclamos al maxilar, ¿verdad? Ahora tenemos que... Y ese viene a ser el primer procedimiento. El primer proceso, porque lo que buscamos es que ese tornillo con el tiempo se pegue al hueso, se integre, lo que se llama una ocio-integración. Y entonces luego, eso lleva unos 4 meses más o menos el tiempo de espera. Y luego de eso, entonces sí, ya podemos ocupar ese tornillito como una raíz artificial, ¿verdad? De un diente. Y ahí le montamos ya una corona prótesica. La corona. Interesante. Ahora, va a depender del momento en que decidamos colocar esta prótesis dental. El bueno o no resultado de la restauración, porque pensando justo en la referencia que veíamos, si dejamos pasar más tiempo, tal vez se va a necesitar de otro tipo de procedimiento para poder recuperar ese espacio. Totalmente, como usted lo ha descrito. Definitivamente siempre el abordaje temprano suele ser lo mejor, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque veíamos, ¿verdad? Si una persona pierde una pieza y busca una rehabilitación rápido, entonces generalmente es mucho más fácil abordar el caso de manera efectiva. Ya que si, como veíamos, los dientes se han movido, el de arriba se ha salido, por ejemplo, exacto, ha bajado, entonces ya hay que entrar en otra serie de procedimientos para poder estabilizar. Algunas veces incluso este tipo de pacientes necesitan ortodoncia primero. Es decir, que un especialista les mueva esos dientitos, lo lleve a la posición que tenían originalmente para que el rehabilitador pueda colocar la prótesis en la posición idónea, ¿verdad? Y una vez esa prótesis ya se encuentre formando parte de la dentadura de ese paciente, ¿qué tipo de cuidados tiene que tener? Muy buena pregunta. Eso es importantísimo porque debe cuidárselos incluso todavía. Bueno, debemos pensar que todos debemos cuidar nuestros dientes con mucha integridad, ¿verdad? Es decir, tenemos que ser muy meticulosos porque en la medida en que prevengamos y hagamos una higiene adecuada, pues vamos a tener dientes mucho más longevos, saludables, etcétera. Pero cuando ya hay prótesis dentales, como son rehabilitaciones, tenemos que cuidarnos aún más. Y dependiendo del tipo de prótesis van a haber ciertas modificaciones, ciertas características especiales que van a tener que usarse dentro de la rutina de higiene bucal. Por ejemplo, cuando hay prótesis fijas, se necesita usar ciertos aditamentos. Hay un hilo dental especial, por ejemplo, para limpiar prótesis fija, ¿verdad? Porque ya no se puede. El paciente, en ciertos casos, puede pasar el hilo dental o la seda dental como lo hace entre sus dientes naturales. Entonces, tiene que usar ciertos aditamentos que le ayudan. Porque hay que a veces enhebrar, se puede decir, por la parte de abajo, la prótesis, para limpiar por ahí, ¿verdad? Con los implantes dentales, cuando es un implante unitario, esto no sucede. Ahí sí se puede prácticamente limpiar, higienizar, casi como que fueran sus dientes naturales. Pero ahí, claro, ya será el profesional el que lo va orientando con las técnicas de higiene específicas que puede requerir su caso. Ok. Bien interesante. La verdad que es muy interesante poder conversar de estos temas. Darles a ustedes la alternativa también para que puedan restaurar su dentadura, su sonrisa, que es tan importante y además también que las funciones de la digestión puedan ser las idóneas. Totalmente, ¿verdad? Recordemos, como le digo, esos tres pilares, ¿verdad? Son la función y, por supuesto, la estética y la autoestima. Y luego está también no olvidarse de lo que hablábamos, del equilibrio de todo el aparato masticatorio, ¿verdad? Lo que llamamos el sistema estomato gnático porque esos desequilibrios pueden terminar afectando, como decía, la articulación temporomandibular, que son las que tenemos acá. Y eso sí puede generar problemas de dolores biofaciales, situaciones que se confunden con migrañas, dolores de cabeza, dolores de cuello, de espalda, que hay que identificar que muchas veces sus orígenes son por un desequilibrio en la dentición. Sí. Justo yo he estado sufriendo de una lesión y me decían, revísoselo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque podría ser, ya le quitaron las cordales, no será eso que le está afectando. De estas alturas es bien difícil, pero sí era una recomendación que me daba porque puede ser asociado. Están asociados totalmente, esos desequilibrios masticatorios tienen consecuencias a nivel articular. Entonces es una cosa que a veces se pasa por alto y es muy importante tomarla en cuenta ahora. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día para usted. Continuamos, aparecían sus coordenadas en pantalla para las personas que deseen consultar. Nosotros continuamos con más de Viva la Mañana al regresar de la pausa. Viva la mañana.